Siempre al inicio de cada curso escolar, la regiduría en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz siempre se han formado comités de vigilancia desde el inicio del curso escolar en todas las escuelas y principalmente se selecciona a padres de familia que vivan ya sea enfrente o cerca de la escuela. Hasta ahorita la regiduría tiene un reporte de cuatro, ha ido disminuyendo, ha ido a la baja.